Medina, la toca para Daniel Aguilar, el que la recupera es Augusto Leandro. Aguilar, Medina, para la entrada de Juan Navarro, acelera camioneros por la izquierda, se la lleva Juan, va a venir el centro, Nazar, gol. Gol de camioneros. Jorge Nazar entrando por el corredor del número 9, después de una pelota en profundidad para Juan Navarro, la habilitación de Medina, y camioneros, se pone en ventaja por un tanto contra cero, aquí, en la cancha número 1, cuando llevamos jugados 20 minutos de este segundo capítulo. Camioneros 1, Mariano Moreno 0. Saca Arévalo, Cáceres que rechaza. La tiene Juan Navarro, salida permanente de camioneros por ese andaribel. La recupera el flaco Reynoso, la pelea, comete infracción. Estiro libre para Moreno, que está perdiendo por un tanto contra cero, el gol Nazar a los 20. Después de una combinación entre Medina, Navarro, el centro, y el goleador de camioneros para meter la punta del botín a la carrera. Ahí está Lencisa. Ha cambiado la disposición táctica en el fondo de camioneros. Ahí está Navarro, jugando como carrilero por la izquierda. Buscando siempre una variante. Ahí está Enzo Sotelo, que bien que la hizo. Ahí está Sotelo, la pelota que va atrás. Ahí está, tiró, gol. Gol de camioneros, gol de camioneros. Reynoso, después de una gran jugada del pibe Sotelo, ingresando por la izquierda, dribleando y buscando al compañero mejor ubicado. El gol Reynoso para camioneros. Cuando llevamos disputados exactamente 27 minutos de este segundo tiempo, Reynoso, el autor de la conquista. Hay tiro libre. Últimos tres minutos sin descuento. Le va a pegar Enzo Sotelo y al lado está Medina. Puede haber un doble toque. Hay cuatro jugadores, cinco de camioneros dentro del área. Ahí viene Medina, viene el centro. La pelota que cae, gol. Gol de camioneros. Vamos, Medina de tiro libre. Nadie la tocó. La pelota que fue a parar al fondo del arco. Y en el minuto 43 del segundo tiempo, Medina, cara interna de botín derecho, pone camioneros tres. Moreno cero. Ahí la tiene Daniel Aguilar. Daniel Aguilar para la entrada de Enzo Sotelo. Rechaza el segundo central de la gente del verde. La tiene Medina. Para Enzo Sotelo. La toca atrás para Navarro. Navarro para Medina. Levanta la cabeza, engancha. Se apoya nuevamente en Navarro. Medina y el árbitro del partido, el señor Yapur. Ariel Yapur, de la Liga Lujanense de Fútbol, dice que aquí, en la cancha número uno de camioneros, cuando hemos pasado prácticamente 45 minutos de las 12 del mediodía, camioneros con goles de Nazar, Reynoso, y en última instancia de Medina, de tiro libre, le ganó a Moreno por tres tantos contra cero.